El seleccionador Garren Gatland que ha llamado a Gavin Henson, el hombre que catapultó a Gales a conseguir ese gran slam en 2005. Un país de Gales que juega con 13 jugadores del Ospreys, un club que ha ganado en Liga y en la Heineken Cup a Worcester, Gloucester, Harlequin y London Irish. Eso quiere decir algo. Ha comenzado el partido en Twickenham con la patada del Apertura Inglés Jonny Wilkinson. Y primer golpe de castigo contra la selección de Gales. Muy bien el principio del partido, un saque corto para que el equipo inglés pueda disputar el balón y de momento la primera falta cometida por País de Gales. No puede regalar desde el minuto uno porque se puede poner en su contra rápidamente el partido. Bueno, es cierto que Inglaterra es favorito hoy para ganar a Gales. Cuenta con Jonny Wilkinson que ya vimos de lo que es capaz este jugador en el Mundial. Llevó a Inglaterra la final, no él solo, pero él fue el principal causante de que Inglaterra llegara a esta final. Ahí está Jonny Wilkinson, 982 puntos para Inglaterra. Necesita, como he dicho anteriormente, solo 18 para ser el jugador inglés el primero en conseguir los 1.000 puntos. Pero hoy Gales, ojo con Gales, que puede dar la sorpresa en Twickenham pese a que Inglaterra se adelanta 3-0 con el golpe de Wilkinson. El seleccionador Garren Gatland ha puesto sobre el campo jugadores interesantes como Kevin Henson, Sonny Parker.